¿Cuál legendario ustedes han visto que es así como que Uy, esa está chingona, o no les ha tocado una tal? ¿O todavía no? Sí, claro, la que... ¿Vas? No, sí, la que pone la bomba, ¿no? No. Pero la que pone la bomba nomás es para Wario. Y me ganaron bien, hijo, el coraje me dio. ¿Sabes cuál? La que cuando se muere, invoca otra legendaria. Ah, pero eso no lo he visto. Eso no lo he visto. Que es así, esta... A mí me la pusieron, y cuando la maté... Bueno, ni la maté, sí, la ocuparon para matar Meminions, y ya cuando se murió, invocó a Ragnarok. Y así fue... ¡Oh, caja! Sí. Güey, yo he visto que se murió e invocó a Keltuzad, y el Keltuzad revivió, la revivió, güey. ¡Futa la cuña! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí yo se me dijo, ya, ¿cuál te leíste a la vez? También, ¿sabes lo que pensé? La mente es en un deck con la otra legendaria, la de Naxx, que te da el doble, por ejemplo, con el Shaman. Ah, sí. Y te invoca dos legendarias, también estaría pesado. ¿Cuál, cuál, cuál te invoca dos legendarias? O sea, que hagas la jugada como con el Shaman, de que la matas, más la otra carta que todos los que tienen, lo dobletea. Claro. Lo que quiero ver es Riverdare, con un Hunter, y la carta de Fingilla, Faint Death. ¿Para qué destrozos ahí? Sí, a mí esa es de las que más me están gustando. Y otra que no la he visto, pero se me hace que va a estar buena, es una que se parece al robotcito ese que se muere y revive otro robotcito. Pero, ¿qué dice? Que pega también a los de los lados. Ah, pues, sí, está medio. Ah, sí, pero, sí. Esa está buena, pero no te la van a dejar vivir nunca, güey. Que tiene seis de ataque, creo que ocho de vida. Pero, pero bájale los ocho, o sea, tampoco está tan fácil. No, creo que no son ocho. A ver, Javier, bajaré la revista. Sí, pero sí, sí está buena, eh. Esa sí está buena. Eh, no, pues es que seis y nueve. Bájale los nueve. ¿Seis y nueve? Puta, ¿y cuánto vale nueve? Ocho. ¿Ocho? Puta, esta perra esa. Sí, dice, que daña a los vivos adyacentes. Eso quiere decir que le pegas a uno y a los del lado también les bajas seis. Ajá, ajá. Esa también es de las que más me gustan, pero, pero no la he visto. Como para, para ver. Tengo ahorita 900 de polvos, pero igual yo puedo, me puedo poner a deshacer cartas, igual y me hago uno. Yo tengo, no sé, como 1300. Estaba juntando y me salió la cabeza de Mir Mirón, que se me dice que la voy a desencantar. Y al, el Hero Jenkins, que también la voy a desencantar. ¿Cuál es el Mir Mirón? El que invoca el Volt, ¿eh? Ajá. ¿Qué no te gusta esa? Bueno, no la veo tan mala, ¿no? Pero es que no creo que se puede utilizar, y prefería tener, no sé, no sé, nada más creo que se puede utilizar. ¿Pues es que te tienes que hacer un deck de puro, de puro robotsito? Bueno, igual es sí, ¿eh? También el que no se ve tan mal es el Dr. Boom. ¿Qué es lo que son los, los Bombas? ¿Quién está? Los Boom Bots. Ajá, yo dije, yo dije, ahí me hice los robotsitos de uno a uno, pero cuando la vi que lo ocuparon, cuando se destruyen esos uno a uno, este... Pegan por cinco, ¿no? Por tres. Sí, güey. Por tres cada una random, pero de todas maneras... Sí, y le pueden dar a la cara, también. Sí, le pega lo que tenga enfrente. Bueno... Sí, están buenos. No sé si también pega a los aliados, eso sí, no sé. Pero sí, el que invoca a Legendaria y el que pega a los de los lados son los que más me están llamando. A Tico sí le salió una, ¿ya la viste? No, no juego con el Tico, ahorita juego. ¿A poco te salió una, Tico? Sí, a ver si sale ahorita en este juego. Ahorita voy a ver. Está viendo los decks. ¿Qué te iba a decir? ¿Te salió? ¿Compraste decks o...? ¿O de los que tenías? Eh... No, en de los que compré. Ah, qué flamestrike. Me siento tú, no tienes el otro, ¿eh? Sí. Ah, ok, sí. Sí, Tico, estuvo bien así. Porque a lo mejor se confía y te baja más cartas, ¿no? Yo diría, gusano, congelo al gordo. Ajá. Y utilizo mi inteligencia. A ver, seis. Me va a sobrar dos. Y a Buget. ¿Qué le paraste? No, para curar. No, yo bajaría al gusanín. Este... Haría borrego al gordo, al otro lo congelo y ya en el siguiente turno le bajo el puntito que le queda al otro. Bueno, lo van a curar. Tiene razón congelar a este y hacer borrego al otro. Al revés, era al revés, Tico. Ah, es que no hablaron rápido, esto. No, bueno, bueno. Exactamente la visita, pero al revés. Y ahorita el priest me va a poner un mensaje, mira, al revés. Me cagaste. ¿Quién usa Shadow Warp Pain? Wey, este no está muerto. A ningún priest, loco. No, no, no. Ese gordo, ¿qué se va a decir? Ese gordo le va a durar hasta que te gane. Hasta el fin de los tiempos. Bueno, pero ahí está, este... Pues sí, ya. Se le hace un mal cálculo, te cuelas al revés y ya con eso. Tiene razón, de tercera mucho mejor, Juan. A ver. Sí, porque el otro, aunque lo hubiera curado, se hubiera quedado de todas maneras con tres de vida. Ya cuando avientas el fe, velas. No, yo lo que iba a hacer era sacar la inteligencia para que me diera. Y le iba a hacer el ting por uno para que no lo pudiera cambiar. Ah, pero es priest. Sí lo puede cambiar. A ver. Ok, ok. Cartas, cartas, tico. ¿Me diste cartas? ¿Qué dicen? ¿Fogonazo o cartitas? No, cartas, 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 cartas. Ahí está. Ahí está, mira. A ver, hechizos. Échanos, échanos. Aparte que se los va a anular. ¿Caldas? Pues depende cuántos Dead Rattles le pueda hacer ahorita. ¿Eh? A ver, a ver. Se lo manda. Le regalo al Spellman. Ok, eso, buen, tico. Está perfecto. Llévatelo a mí. Buenísima. Justo como lo planeaste. Sí, fríamente calculado. Todo salió conforme al plan. ¡Oh, lo monto! No importa, si te sale ahorita tu Antonidas, sabes que no te lo va a matar así. Eh, sería un milagro que me saliera, porque no está en esta. No, este es nuevo, no lo tiene. Oye, pero ¿cómo lo matas entonces sin Antonidas? Güey, 3x1 estuvo perfecto. Otra, sí, qué valor tiene tú ese. Y ya no tiene minions, tiene puras cartas. Uy, ¿cuál es esa? Y luego que lo copie. Y en la que sigue bajas otro y así sí te lo llega a matar. Exactamente. Ah, no, no, no. Sí, 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 sí. Hijo, no. Era mejor el del hechizo, por si te lo quería controlar con... Ah, no hay control. Pero si controla ese no va a haber problema. Oye, pero si no tienes Antonidas, ¿cómo los matas? No, sí, es que si te lo controla no lo vas a poder matar. Sí, con la bola de fuego. Ah, bueno, no puedo usar el... Ahora pon el otro, el del hechizo. Sí, cabalos, se pone. Ah, mira, ya tienes el otro también. Puta, el puro tirático. Sí. Pero ahora sí que el que baje, digo, el que quiera matar no va a haber ningún problema. Sí, todo se conviene. Ojalá te quiera matar primero el de la izquierda. Sí, el de la oeste, ojalá. El de tu izquierda o el de mi izquierda. No te podré echar hechizos, pero para animáis en dos turnos, por lo menos. Sí. Jajaja, fríamente calculado. Hijo, y vale 10. Yo me sentiría muy mal. Uy, si hay una carta que se roba los secretos, yo la traería siempre. Por si las dudas. Sí, esa que sacaste en la arena, me deshace toda la estrategia de este deck. Mira este. Aunque sea una. Mira este, mira este. Uy, si hazlo, 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 hazlo ya, hazlo ahora. Y bajas otra vez al del 5, ándale. Baja esa para que no te lo pueda dar. No, es que este sube. Ah, bueno, sí. No le quiero dar esperanzas. Sí, sí, sí. Quiero que sufra. Bueno, sí, ¿qué tal si le hace el de doble de vida, doble de vida, vida igual al ataque? Y pam. Ah, mira. Lo más es que no tienes. Fogonazo, fogonazo. No, pero ya lo matas, ya lo matas. Pégale con todo y luego el fogonazo ya lo mataste. Sí, mira, son 17 y 6, 23, correcto. Muy bien, las matemáticas tienen aquí, ¿eh? Ah, sí, no suponí que... Gané, gané incluso con los aconsejantes que me dieron mal la instrucción ahí de la oveja. Es que lo escuchaste mal por tu dislexia. Tu dislexia juega en contra de ti, güey. Jajaja, cabal. No hay rampage el dislexia. Y Julio es el confundido, moralmente. Bueno, ya vi el deck del Tico, así que ya el Tico recibo...